¡Vamos! ¡No van a pasar! ¡Uno! ¡Sí! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Dos! ¡La tapé! ¡Tres! ¡Oh no! ¡No la pude tapar! ¡Hola! ¡Me encanta la hora del té! ¡Salud! ¡Oye! ¡No! ¡No se está matando! ¡No! ¡Hola! ¿Te gusta mi yo-yo? ¡Préstamelo! ¡Oye! ¡Oye! ¡No! ¡Idiota es mi yo-yo! ¡Hola! ¡Qué linda aranita! ¿No te gusta? ¡Oye! ¡Pero no tienes por qué pegarme! ¡No! ¡No lo ves! ¿Ves lo que haces? ¡Idiota! ¡No! ¡Oh! ¡Soy el hombre más temerario del oeste! ¡Y te voy a tumbar! ¡Vamos! ¡Un poco más! ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Y bien! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Uh! ¿Te gustó? ¡Hola! ¡Soy un extraterrestre! ¡Y vengo a volar esta mierda! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Una más! ¡Vamos! ¡Derribando esta mierda! ¡Sí! ¡Uh! ¡Adiós! ¡No! ¿Qué te sucede? ¡No! ¡Dámela! ¡Pagarás por eso! ¡Toma! ¡Oh! ¡No! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Toma! 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 ¡Uy! 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 ¡Qué bien! ¡Otro poco más! ¡Oh! ¡No! ¡Me voy a caer! ¡No! ¡Oh! ¡Eh! ¡Hm! ¡Soy muy fuerte, perra! ¡Mírame! ¡Oh! ¡¿Qué hice?! ¡No! ¡A ver! ¡A ver! ¡Oye! ¡No! ¿Qué sucedió? ¡Oh! ¡Oh! ¡Tengo mucho sueño! ¡A ver! ¡Buenas noches! ¡Adiós! ¡A ver! ¡Miren! ¡Miren cómo hago! ¡Un, dos! ¡Cae, perra! ¡Uh! ¡Soy el mejor! ¡Sí! ¡Y vamos! ¡Y uno, dos, uno, dos! ¡Uno, dos, uno, dos! ¡Sí! ¡Uh! ¡Uno! ¡Oye! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Toma, perra! ¡Muere! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oye! ¡Vamos a cortar la electricidad! ¡Ahhh! ¡Uno! ¡Uno! ¡Me gusta cantar! ¡Me gusta bailar! ¡Me gusta que oye! ¡Oh, no! ¡Por allá! Gracias por ver el video.